¿Se va caminando? 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 ¡Gracias! 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 Aguas, aguas 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 Gracias. 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 el sentido profundo del caminar del ser humano. Bienvenidos, hermanos, a la llamada de todos porque Dios siempre nos llama. De manera muy especial, en nuestra hermana María, hermanos, Dios nos invita al grande don de la eternidad. Y vaya que marquete, hermanos, el grande don de la eternidad a la que ha sido llamada nuestra hermana. Pedimos por su eterno descanso, pedimos por todos sus familiares, hermanos, y que nosotros siempre sigamos ese camino, el camino hacia la eternidad, que empieza, hermanos, transformando nuestro corazón, viviendo el perdón de nuestros pecados. Yo comienzo, canto a Dios como poderoso, y que ustedes esperamos que haya dado mucho de pensamiento, palabra, obra y división, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa. Por eso fue la Santa María, siempre le dije, a los ángeles, a los santos, y a los seres hermanos, que perseveran por mí, ante Dios, Señor. Amén. Que el Señor todo poderoso dejara ser en el corte de nosotros, nos perdone nuestros pecados y que lleve la vida eterna. Amén. Señor te pl hostile, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo te pl revɑetvá, Cristo te pl revɑetvá, Señor de piedad, Señor de derecho,�nIR 109 al día, dar. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, 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 Señor de pied El libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no se alcanzarán en ningún momento. Los insensatos pensaban que los justos sabían mal, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida dentro de nosotros una completa destrucción, pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos cifraban copiadamente la inmortalidad. Después de nuevos sufrimientos, recibirán una buena recompensa, pues Dios los puso a prueba y los ayudó a irnos de sí. Nos provocó un amor de tesoro y nos aceptó como un rocasto agradable. En el día de la prisión vigiará a los justos como chismas que se juzgarán en la montaña blanca. Juzgarán a los justos y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará exactamente sobre ellos. Los que gobiernan en el Señor, aprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor, permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. 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 Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en su presencia. Palabra de Dios. 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 los caprichos de sus tierras. No se dirá el rey con su derecha. Venga, mítos de mi padre. Tuve en posesión el rey preparado para los hombres de la creación del mundo. Mi suelo murió y me dio de comer. Se dio de beber. Era frasfero y esperado. Estuvo, revistieron. Enferno y visitado. Encarcelado y perdonado. Los justos le costarán en la crisis. Todos queríamos hambriento y queríamos de comer. Sedido y queríamos de beber. Todos queríamos que por a ustedes nos esperamos. Los estudios y los vestidos. Todos queríamos que el rey de los hombres. Y el rey de los hombres. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el mano cercano de mis hermanos, conmigo lo hicieron. No se dirán bien a la izquierda. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno. Preparado para el diablo. Yo estuve riendo y no me dio de comer. Sediendo y no me dio de beber. Era frasfero y no me esperaba. Estuve desnudo y no me vistieron. Enferno y traslado y no me visitaron. Entonces yo les responderá. Señor Padre, nos abriendo, sediendo, el parastero o el estudo. Enferno y traslado. Y no desistimos. Y él me retirará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de los míos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces eran esos a castigo eterno, justos para la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. La llamada de Dios a nuestra hermana María. La llamada de Dios es para todos. Porque Dios, hermanos, es el Dios que siempre llama. Y cuando Dios llama, es hermanos para siempre algo mejor. Por eso voy a estar aquí presente, hermanos, en este momento. Dios nos llama a través de su palabra. Y que aparece la grande figura en la primera lectura del justo. El justo, hermanos, es el hombre, sobre todo, que tiene en su corazón a Dios. El justo es el hombre, hermanos, que su criterio no es el criterio del mundo, sino que el criterio es el criterio divino. El justo es el que no tiene miedo, hermanos, a los acontecimientos de la vida. El justo es el que sabe que está en las manos de Dios. El justo, hermanos, entiende que cuando muere, hermanos, empieza él, sobre todo, a vivir. El hombre justo, hermanos, el ser humano justo, es un hombre pertenecido por Dios. Y por eso Dios, hermanos, le da todo. Porque él es el hombre que pone su vida, su existencia en las manos de Dios. Y que el hombre justo es el que siempre quiere ver a Dios. El que busca a Dios. Es esa lámpara sentida. Es ese camino, hermanos, que nos hace, sobre todo, siempre buscar el grande don, el grande don divino. Sí. Hermanos, el justo es el que vive ya, sobre todo, la eternidad. Porque ha sido robado. El justo es el que vive, hermano, y ya el grande don del cielo. Porque Dios le ha dado ese grande don. Y por eso es llamado, hermanos, es llamado a recibir los grandes bellos. A recibir las grandes ganancias. Por eso dice, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, vengan benditos de mi Padre. Vengan a la eternidad. Porque ustedes se parecieron a mí. Yo soy el Dios que siempre da. Y ustedes, como justos, vivieron ese cante don. Porque yo estaba allí y ustedes me dieron de comer, me vistieron, me dieron de beber, me hospedaron. Por eso, vengan a visitar. Y por eso, vengan a gozar del reino eterno. Hermanos, y el Cristo dice, Señor, nunca venimos. Sí. Ustedes, en el más que quiero, en el más insignificante, no hay que estar. Dios tiene una presencia grande. Y esa presencia grande es, sobre todo, hermanos, cada persona. Esa es la presencia de Dios, cada ser. El hombre justo es el hombre, hermanos, que está disponible. Y que no tiene miedo, hermanos, a ir a recibir ese pleno eterno. Hoy, hermanos, nuestra hermana María, ha sido llamada por Dios. Ha sido llamada, hermanos, a la vida. Ya dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y en que creí, aunque haya muerto mi vida. Nuestra hermana María, hermanos, sobre todo por aquí. Tenía el privilegio de que nos dormimos siempre, aquí temprano, a eso, luchar con Dios. Hacer con Dios, al detrás de Dios. Y Dios, hermanos, no deja al hombre con la mano vacía. Por eso, hoy celebramos, hermanos, el pleno de la esperanza. Celebramos el pleno del sentido profundo de la vida. Vamos a eso. Sí. Para nosotros, hermanos, dos cosas importantes. Sobre todo, que la vida es breve. La vida es breve. Segundo, hermanos, sobre todo, que tenemos que aprovecharla. Hoy, Dios la ha llamado a ella. La ponemos en sus manos porque Dios es el que sabe hacer las cosas. Dios es el que sabe el tiempo. Dios es el que sabe, hermanos, lo que necesitamos. Y a ella le da ese gran dolor. Esperemos que esté en la eternidad. Hermanos, y que siempre seamos así. El hombre justo. El que tiene a Dios en su vida. Y el que tiene a Dios en su vida, siempre se encontrará con la eternidad. En cualquier circunstancia, sobre todo, que es en la eternidad. ¿De bien? Vamos, hermanos, hermanos, nuestras súbdicas. Vamos al templo del Papa, los obispos y la Iglesia. Recogemos al Señor. Recogemos al Señor. Recogemos al Señor. El mundo, sobre todo, que en las autoridades de todo el mundo. Recogemos al Señor. Recogemos al Señor. Recogemos al Señor. Hermanos, pedimos por toda nuestra comunidad, pedimos por nuestro país, por nuestro mundo, por la paz. Recogemos al Señor. Recogemos al Señor. Pedimos, hermanos, también con un buen temporal, para que el Señor nos bendiga únicamente de agua, sino de fuente coral, de vida personal de vida familiar, de vida comunitaria roguemos al Señor roguemos al Señor por el de todos los canso de nuestra hermana María para el Señor que a la que nos ha dado a todos su vida con sus familiares, para el Señor les dé el gran error de vivir en ese camino, roguemos al Señor y para que nosotros seamos nunca apartados de eternidad es lo que más sentido a nuestra vida roguemos al Señor roguemos al Señor si Señor, todo esto lo lo pedimos a ti tú que vives y reinas por los hijos de los hijos ¡ay! ¡Gracias! 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 No nos dejes caer en la transmisión y líbranos del Padre. Amén. Líbranos. Se promedió a todos los padres y cruces por la paz a nuestros días para que ayudamos por tu misericordia y amados siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y el transesperado de la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del reto, mi Padre, no tomes en cuenta nuestros pecados y normas de la iglesia y conforme tu palabra, conceder en la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que amados me la guardan, señores, que siempre con ustedes. El Espíritu y el Espíritu los recitado damos un siglo de paz. ¡Veo de Dios, que invitas el pecado del mundo! ¡Veo de Dios, que invitas el pecado del mundo! Damos siempre la paz, damos siempre la paz. Damos siempre la paz, damos siempre la paz, damos siempre la paz. Amén. 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 ¡Aquí va a ser! Una vez en morel en el que no descanso, que descanse en paz. Que la salva de los pies y puros por la misericordia de Dios descanse en paz. Oremos. ¡Aquí va a ser! Sobre todo la familia de nuestra hermana, aquí está con él, con hermanos, sobre todo de vivir con mucha esperanza en el acontecimiento de la vida. Esto es el acontecimiento de la vida siempre cuando nos hablamos de Dios y Dios nos transforma, lo tengamos. ¡Aquí va a ser! 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 ¡Que venga de Dios! ¡Era! ¡Aquí va a ser! ¡Porte! ¡Gracias Amén! ¡D museum! ¡D museum! ¡Gracias! 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 En la mañana 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 En la mañana